Hola amigos de Claro Sports Colombia, bienvenidos a Loca Pasión Crónicas. Mi nombre es Daniel González y hoy estoy acá con mi compañero Andrés Bautista porque nos vinimos a Corferias a la primera exposición de fútbol en Colombia. Expo Fútbol se llama, Expo Fútbol 2015. ¿Con qué nos vamos a encontrar acá en esta feria, Andrés? Bueno, Daniel, como vimos, ya echamos una pasadita. Vimos algo de fútbol sóccer, vimos algo de fútbol, también algo de fútbol 5, diferentes marcas patrocinadoras, pero queremos hacer algo especial con ustedes. El día de hoy vamos a mostrar diferentes crónicas, o bueno, lo que vamos a ver aquí en Fútbol Expo, pero cada uno se hace a la cargo de varias crónicas. ¿Qué dice, Daniel? Listo, perfecto, me parece bien. Usted coge por su lado, yo como por el mío y al final nos encontramos a ver cómo nos fue. ¿Qué tal le parece? Pues de una, vamos a ver qué actividad le gusta más a los televidentes y nada, vamos a meternos a las manos a la obra. Bueno, listo, entonces los dejamos con el programa y espero que les guste y después van a juzgar ustedes cuál fue la mejor crónica. Bueno, amigos de Claro Sports, de Loca Pasión, estamos acá en Expo Fútbol, la primera feria de fútbol en Colombia. Me vine acá hasta el stand de Bubble Soccer. Vamos a ver de qué se trata, yo nunca he practicado este deporte, pero dejemos que el que trajo la iniciativa de todo este deporte, que es Maruk Plata, nos cuente un poco de qué se trata el Bubble Soccer. Maruk, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo vas? Bien, nada, vine acá para ver un poco, conocer un poco más del Bubble Soccer, ¿de qué se trata? El Bubble Soccer es una actividad recreo deportiva exageradamente divertida y espero que hoy vengas a disfrutarlo y a gozártelo hoy. Bueno, listo, estoy listo para practicarlo. Vamos a practicar Bubble Soccer. Bueno, Maruk, ya estamos dentro de la cancha, ya estamos listos para ponernos a jugar, pero antes quiero que me cuentes un poco más de este deporte. ¿Hace cuánto llegó a Colombia? ¿Qué gente lo puede practicar? ¿Un poco más de esta nueva disciplina? Mira, Daniel, pues primero bienvenido acá a Bubble Soccer Colombia y a Fútbol Expo. Bubble Soccer llega a Colombia en principios de este año. Bueno, llegamos con una actividad recreo deportiva muy interesante que puede practicar tanto niños como adultos. Si te puedes dar cuenta, en este momento estamos en una cancha totalmente inflable que te permite jugar Bubble Soccer y que te va a servir para cualquier tipo de evento en cualquier situación. Esta actividad viene, su origen desde Noruega, alrededor del 2011, donde esta actividad se hizo famosa por un video y por unos chicos que quisieron hacer una actividad recreo deportiva muy interesante. Lo pueden practicar hombres y mujeres, pero ahorita que están acá en la feria, ¿dónde se encuentran ustedes en Bogotá? ¿Dónde están situados para que la gente que no pueda venir acá a la feria los encuentre o los busque para practicar esta nueva disciplina? Listo, Bubble Soccer Colombia se encuentra en su primer aliado, se llama Futboleros, donde ahí en esa cancha de Fútbol 5 vas a poder tener la infraestructura totalmente ya lista. Pero esta infraestructura que estás viendo en este momento la puedes llevar a cualquiera de las canchas que tú desees. Obviamente nosotros pedimos autorización a la cancha para poder practicar esta actividad. ¿Cuáles son las reglas de los partidos o cómo se juega? ¿Es igual que el fútbol? Cuéntanos un poco de eso. Mira, la primera regla y la fundamental que tú tienes que practicar en esto es que te tienes que divertir totalmente. Esto es un tema de diversión. La segunda ya es una actividad de, obviamente, de competencia. Entonces, lo primero es que no vas a golpear a tu compañero por la parte de atrás. ¿Por qué? Porque vas a generar un tema de riesgo. Y adicionalmente, cuando vayas al piso, que es el 80% del juego, lo que tú vas a hacer es no vas a ir a la lucha por el balón. ¿Por qué? Porque vas a ser el único momento donde vas a poder lastimarte los tobillos. Bueno, cuéntame un poco de las nuevas modalidades que trajeron acá a esta feria. Listo. Aquí en la feria en Fútbol Expo tenemos el agrado de decirles que estamos lanzando Bobble Soccer Kids. ¿Qué pasa con Bobble Soccer Kids? Que van a poder jugar niños de menor tamaño, de una estatura alrededor de un metro para arriba y van a poder divertirse. Van a poder celebrar sus cumpleaños, van a poder hacer actividades recreativas en donde van a poder divertirse, igual que un adulto, sin generar ese tema de segregación. Adicionalmente, el Bobble Soccer Outdoor, que es toda la infraestructura, toda la cancha que estás viendo en este momento montada, la puedes tener también en cualquier sitio donde lo quieras. Empresarialmente o si quieres de parche, cumpleaños, fincas, vacaciones, todo eso lo vas a poder encontrar sin ningún inconveniente. Hola amigos de Loca Pasión Crónica, seguimos aquí desde Fútbol Expo 2015, aquí en Corferias, viviendo todo lo que trae esta feria futbolera y viviendo también la Copa América Chile 2015. Me encuentro con un personaje muy especial, él es decano de la Universidad del Rosario, él se llama el doctor Gabriel Silgado y él dicta una cátedra muy especial de Fútbol y Valores. Bueno doctor, cuéntame un poquito sobre esta cátedra. Buenos días, la cátedra de Fútbol y Valores tiene una idea fundamental y es que uno de los grandes problemas de Colombia y del mundo es el tema ético y el tema moral. Y nosotros hemos querido utilizar el fútbol como una herramienta para mandar un mensaje fundamentado a los estudiantes de cómo comportarse distinto basado en los conceptos de los valores. Esta es una cátedra teórica práctica, pero básicamente es práctica, lo que pasa es que tiene tres grandes modelos. El primer modelo es el de los valores, con los valores lo que nosotros hacemos es que la persona trascienda del conocimiento de qué es el valor, o sea que no solamente piense qué es la honestidad, qué es el respeto, sino que lo aprenda. Uno se sorprendería de si uno conoce cuáles son los conceptos que fundamentan los valores. Entonces, les voy a regalar dos o tres para darles un ejemplo de qué hacemos con eso. Por ejemplo, cuando uno mira el valor de la honestidad encuentra que hay ocho conceptos básicos. Uno de los muy conocidos, hacer un buen uso de los bienes materiales, de los bienes inmateriales, ser sincero en los comportamientos, ser transparente, cumplir con sus obligaciones al pie de la letra sin retrasos y sin trampas voluntarias. Mirada sí tiene varios mensajes. El primer mensaje es que el rival es absolutamente fundamental, porque si no hubiera rival, ¿contra quién jugamos? El segundo mensaje es que no solamente es fundamental, sino que es muy importante que sea muy bueno, porque entre mejor sea el rival, mejor me tengo que preparar yo. Y el tercer mensaje es que si los dos anteriores son ciertos, al rival no hay que matarlo, no hay que humillarlo, no hay que pelear. Con el rival hay que jugar, con el rival hay que disfrutar el fútbol. Una invitación a toda la gente a que viva el fútbol en Santa Paz y con valores, como usted lo está diciendo. Claro que sí. El fútbol es un transmisor de situaciones de vida grandísimas, tan grandes que muchos escritores han hablado de él. Yo creo que no basta ver un estadio, sino la cantidad de gente que por televisión ve un partido. Yo sí quisiera, por ejemplo, que jugadores que cometen infracciones, como por ejemplo hacer un gol con la mano, tuvieran la capacidad en el partido de decirle al árbitro, no fue gol, no lo pite, porque le estaría mandando un mensaje grandísimo. Sería el profesor de valores más importante que hubiera, porque le llegaría mucha gente y porque haría una cosa muy especial. Que enaltecería el fútbol y se volverían algo que los valores pretenden y que es la última búsqueda y es que se volvería uno generador de confianza.